¿Puedes bailar Puchi? ¿Puchi estás bailando? ¿Puchi estás bailando? ¿Qué estás bailando Puchi? Ve a este Leo como lo... Le pago a pedir así también Puchi, Puchi, Puchi Pará, ahí está ¡Mira mi vida, hermosa! Puchi, Puchi Gracias. Poné, pa. Ay, puché. Ay, la cabeza, puché. Escuché, escuché. Qué bebé. Ay, puché. Ay, puché.